Voy a ver si es que encuentro algunas limitaciones, a ver cuánto cuestan En esta esquina hay gente que usa maletas Luis Butón A simple vista, no están Estoy en la quinta avenida en la ciudad de Nueva York Y acá esta avenida es muy conocida por la cantidad de marcas de lujo que hay acá Es que acá se respira mucho lujo Acá ustedes pueden ver que hay la marca Luis Butón Me interesa saber cuánto puede valer una cartera Luis Butón Y cuánto puede valer una cartera de mujer, una billeterita Porque la verdad es que nunca he entrado a esas tiendas y no sé cómo son La verdad es que no estoy en mi presupuesto ni de chistes, sé que son carísimas Vamos, será que me cachan que soy chido o paso por glamuroso, ¿será? No sé, voten chido o glamuroso, ¿cómo me veo hoy? El plan inicia haciéndome pasar por un cliente real En estas tiendas de lujo, cada persona que ingresa es atendida por un encargado de la marca Entonces tuve que inventar que buscaba un bolso para mi mamá y una billetera para mí La verdad es que la tienda como tal no tiene nada del otro mundo Estoy grabando en incógnito, o como diríamos en Ecuador, hecho el loco Le consulto al encargado si puedo tomar una foto de estas bolsas para enviárselas a mi mamá Y que supuestamente ella tome una decisión, a lo que él accede sin problema Como todo es una mentira, empiezo a grabar con mi celular Y aquí el precio Cualquiera de estas dos bolsas cuesta $2,740 Esta más sencilla alrededor de $1,500 Ahora las billeteras, esta cuesta $790 Ups, perdón, no le pasó nada Y fíjense bien en este tarjetero, yo sé por qué se los digo Es lo más barato que encontré, $360 Bueno, ya ha salido el Louis Vuitton Toqué el producto, vi el producto Y no me pareció nada del otro mundo O sea, es como de cuero, sí, muy bien el cuero Había unos diseños que hasta me parecieron feos Que me perdone Dios y mi industria de la moda Pero algunos de estos modelos no me parecieron la gran maravilla Me parecieron como normalitos, digamos Pero acá, pues, ahí están los precios reales De cuánto puede valer una carterita Louis Vuitton Como diría mi país, me quedo con Louis Vuitton Yo tengo una lista increíble de cosas que haría con $2,700 Antes que comprar una cartera Louis Vuitton Oye, voy a ver si es que encuentro algunas limitaciones A ver cuánto cuesta Para esto hay que adentrarse en Chinatown Ubicado en la parte baja de Manhattan El barrio chino de Nueva York Está poblado principalmente por inmigrantes asiáticos Que han hecho de este su espacio En sus calles hay restaurantes, mercados, mucho comercio Y simbolismos propios de la cultura asiática Chinatown, pues obviamente todo está en chino Hasta hay sitios de periódicos que están en chino Miren, la noticia local Pero está en chino Interesante Estoy en Chinatown En un parque que es como el parque principal de esta zona Que se llama Columbus Park Y pues acá en realidad es que se vive mucho Obviamente yo no conozco la cultura china a profundidad Pero se parecería que se vive mucho la cultura china Hay mucho juego Mucho, mucho juego de mesa Yo ya había leído por ahí en blogs Que no les gusta mucho que les graben Mientras están en estas actividades En este parque Pero igual dije Bueno, estoy acá Tengo que intentar grabar Algunos muy amigables Otros un poquito cascarrabias Pero bueno Acá se ve un poco De esta cultura asiática Y de esta cultura china Pero bueno A lo que vinimos ¿Dónde están las imitaciones de las marcas de lujo? La verdad He venido acá sin ninguna guía clara Solo con la información De que en Chinatown Venden réplicas muy bien hechas Pero ¿Dónde? A simple vista No están En este viaje me acompaña Juan Y él se ha percatado De que en esta esquina Hay gente que usa maletas Luis Butón Y que tiene en su mano Algo que parece un catálogo Juan aborda uno de estos sujetos Mientras yo grabo En efecto Estas personas Son quienes venden las imitaciones Tienen catálogos físicos O digitales ¿Y esta? 25 ¿25? ¿Y cómo voy a ver esto? Sí, lo traigo aquí ¿Lo traigo aquí? Sí, lo traigo aquí Sí, lo traigo aquí Sí Pero... Este y el otro, ¿verdad? Quiero ver ambos Y decidir cuál Pero... Ok, no problemo Pero... No sé si estás en el momento ¿Es el boleto? No sé si estás en el momento No, no, no ¿Qué vamos a comprar? No, no, no Facebook Ok No, no, no Ok ¿Tienes solo este? Sí Al parecer me creyó que no estaba grabando y seguimos con el negocio. Juan ha pedido que le traigan dos opciones de tarjeteros Luis Butón, que recuerden que los vimos en la tienda original y cuyo precio era de 360 dólares. Aquí uno de estos cuesta entre 20 y 30 dólares. Una vez que seleccionas el producto que te interesa, este vendedor te pide que esperes en la misma esquina hasta que él traiga la mercadería. Aproximadamente 5 minutos después regresa, pagas y te lo llevas. Decidimos alejarnos un poco sobre todo para no levantar más sospecha de lo que estábamos grabando y analizar la compra. Te la entregan en esta bolsa y aquí está, la imitación del Luis Butón. Debo decir que la textura del cuero es bastante similar, los detalles se ven bien cuidados y para alguien como yo, poco conocedor de marcas finas, sería imposible descifrar que se trata de una imitación. En estas esquinas de Chinatown también venden otros productos, como bolsos de mujer, mochilas, cinturones, pulseras, todo imitación. Ojo, que nosotros hoy compramos lo más barato, porque las imitaciones aquí no cuestan 2 dólares. Hay artículos que cuestan cientos de dólares, pero recordemos que sus versiones originales cuestan miles. No te olvides de darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal y seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!